Os van a poner también sumas y restas de fracciones algebraicas. Aquí lo primero que hay que hacer es el mínimo común múltiplo, igual que si fueran otras fracciones, de los denominadores. Esto es un factor y esto es otro factor y no son comunes, ¿vale? Así que el mínimo común múltiplo es x menos 1 por x más 1. Y ahora tendría que escribir estas dos fracciones con el mínimo común múltiplo como denominador. Si aquí el mínimo común múltiplo es x menos 1 por x más 1, quiere decir que he metido un x más 1 que no estaba. Si lo he metido en el denominador para que la fracción sea equivalente, también lo tengo que meter en el numerador. Lo que he hecho es meter x más 1 arriba y abajo, ¿vale? Y ya está. Y en la otra, lo mismo. Si el mínimo común múltiplo es x más 1 por x menos 1, he metido un x menos 1 abajo y para que la expresión sea equivalente, lo tengo que meter arriba también. Es lo mismo, pero le he metido un x menos 1, que era lo que me faltaba en el denominador. Y ahora que los dos tienen el mismo denominador, puedo restarlos. Estoy grabando, Mariano. x más 1 al cuadrado es cuadrado del primero más cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo. Y ahora, cuidado, menos por más, menos 2x por x, 2x al cuadrado. Y menos por menos, más 2x por 1, 2x. x al cuadrado menos 2x al cuadrado es menos x al cuadrado. 2x más 2x es 4x más 1.